¡Buenos días chicos! ¿Cómo está Pablo? ¿Qué cosa tenemos aquí en el desayuno? ¿Cómo está que estamos durmiendo? ¡Hola chicos! ¡Hola! Nos han hecho saltar acá a todos. Ustedes van a desayunar eso, miren lo que nosotros estamos desayunando. Miren lo que nosotros desayunamos para tener un poquito de energía y no sé qué. Vamos a matear el día de hoy. ¡Qué rico! A mí me encanta el mate. ¿Sí? ¿Te gusta? Jere, me gusta el mate. A mí también me encanta. Habría que traer, voy a traer mañana, me comprometo. Muy bueno. ¡Qué rico! Rico mate. Ay, ahorita con el frío. ¿Y hasta con calor? Yo en la verdad no soy amante del mate. Yo les doy un consejo para que puedan matear. Un poquito de miel. Puede ser una rodajita de naranja o de limón. Genial. ¿Y dónde has aprendido eso? Ah, pues... Por ahí. Chicos. Chicos, hoy el desayuno, si no me equivoco, es buñuelitos. Buñuelos con api. Exactamente, con apicito. Lo prometido es deuda. ¡Qué rico! Qué rico. Así que... De una vez. ¿Qué parece, chicos? Iniciamos nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Y en tres! ¡One! Ok, empezamos. Ok. Acá ya me adelanté. Acá es harina, levadura, huevo. He usado una taza de harina, ya. Un huevo. Un huevo. Ya, entonces uno por uno, ¿ok? Y hemos usado 5 gramos de levadura. A esto le agregamos anís o canela. Mayormente se hace con anís. Le vamos a poner sal y azúcar. ¿Cuánto? Eso a gusto. ¿Y depende de las porciones? Porque en lo dulce siempre hay una pizca de sal y en lo salado siempre hay un poco de azúcar. Pablo, le recomiendo a te Ana, se va a acabar el tiempo. ¿Para contrarrestar? No, porque ya está súper fácil. Ok, entonces esto de acá le vamos a poner un poquito de harina. Fíjense, para que no se les pegue porque es chiclosa la masa. ¿Han visto? ¿Conocen ustedes los uñanos? ¿Han visto la forma de los uñanos? Sí, son así grandanos. Es como una dona, ¿no? Claro, ahora lo vamos a hacer un poquito más gourmet. Más reducido, ok. Ok, entonces fíjense, esto es dependiendo de cada persona. A ver. Para mí es más fácil hacer esto. Hagan una bolita así como un pan. Ya. Ok. Se fijaron, ¿no? Sí. Entonces lo hagan así y a eso le vamos a meter el dedo y lo vamos a abrir y lo vamos a hacer como una tona. Toma una tona. Ok, ¿estamos bien? Sí. A ver, intentemos, ¿por qué no intentemos? Ya puedo una vez eso, claro. Vénganse por acá mientras que estamos poniendo. Hay una característica de la cocina boliviana. Ya. Que en vez de aceite nosotros usamos manteca. Ok, ¿cuál es la diferencia? El sabor. El sabor a la manteca es súper más, es más rico. Es más consistente. Ahí está, perfecto, perfecto. ¿Cuánto vamos, cuánto vamos? Esto va para una porción. Y a esto le vamos a colocar, acá está, agüita hervida y el api. ¿Cuál es la ventaja? Que el api ya lo tenemos que es instantáneo. Bueno, mientras tanto tengo un consejo. ¿Cómo va, chico, el desayuno? Cabe recalcar que estos buñuelos en La Paz se hacen diferentes, ¿no? Ya. Entonces es como los buñuelos canvingas. Ok. ¿Cómo va eso el mundo? Los buñuelos, como vos dijiste, son zángulos, ¿eh? Ok, acá estamos, acá estamos con el api. Vamos a esperar a que se deshaga. Se disuela que estás bregando vos con la limpieza o qué? ¿Por qué? No trabajamos. ¿Qué se hace el mundo? Ya está, ahí está. Ahí está. ¿Qué es el trapo? El trapo está, ahí lo tiene Valentina. Ok. Ya no importa. Y a esto le vamos a poner miel. Ahí ya yo me adelanté. Ya tenemos unos cuantos hechos. Y el apicito también ya está calentando allá, ¿no? Está calentando. Y ahorita hay que servirlo. ¿Cuánto vamos? Pues 40 segundos. 40 segundos tenemos, sí, 40. Ya. Ahora el mundo vamos a poner acá y vamos a poner miel. ¿Miel? Mientras que yo sirva el api. Muy bien. Pongámosle miel. Vamos a servirle el api. ¿Qué lo hizo esta chiquilla? No, no, ahí, o sea, yo le puse el otro plato y usted. Venga. Venga por aquí. Venga el mundo, vamos a hacer una, una... Algo especial, diferente. Venga. Pongále miel usted. Ahí está. Y para un toque especial. Oh, oh, chocolate. Mioncha. Bueno. ¿Qué querés? A ver, ahí está bueno. El chocolate había un poquito. Está tan... Había un poquito, ¿salió o no salió? Y le pegó. Estamos hoy con fuerza, ¿no? Está ruda. Aquí están los buñuelos gourmet, señoras y señores. Más pequeñitos. Pero con sabor. Algo para cambiar un poquito. Es riquísimo. ¿Salió o no salió? Salía un poquito. Eso para decorarlo, ¿eh? Y acá estamos. ¿Está listo? Nada más. Está el api, los buñuelos para el frío. ¿Cuánto estamos? Ya estamos el tiempo. La paz. ¿Qué les pareció la otra forma de hacer un buñuelo, chicos? Yo soy fuego, cada vez que se va a quemar. María Héctor, Richard. ¿Están ahí? ¿Están por ahí? ¿Están ahí? ¡Jeló, jeló! Bueno, seguramente están ahí. Realmente, chicos. Sí, el api me gusta. El api me gusta porque con las bajas temperaturas que nosotros tenemos, un buen apisito queda bien. Con esos buñuelitos con chocolate, bien. La forma interesante. Sí, sí. Bien, Pablito, me gusta mucho. Pero no salió el chocolate. Sí, pero suena otro poquito, ¿no? Sí, sale. Este estilo del buñuelo... Varía, ¿no? Varía de... Hay diferentes estilos, ¿no? Sí, es cierto. Es más que hay que saberlo. O sea, hay que saber, son unas caseras que... Es una técnica especial. Es una técnica, sí, que no sé qué hace y para que te salgan impladitos. Mi papá tiene unos buñuelos, no sabe. Es bárbaro. Quiero darle un saludo, por cierto, a mi papá. Vamos ahí, entonces, a la casa de María, nomás. Un buñuelero. Prepara todo, prepara todo, prepara todo y para todo, sí. ¿Usted cocina el chico y sabe hacer buñuelos? Hasta mamás, por supuesto que sí. No se noven, Pablo, no se noven. No, Pablito. Pero, cielo, yo quiero aprender. Pablito, tus buñuelos están muy bien. ¿Cómo las técnicas allá? Está muy bien. No, es que yo quiero aprender como la gente de allá, gracias. Hay que aprender de distintas formas. Claro que sí, cada uno tiene su... Su estilo. ¿Distinta forma, bueno? Es que es una técnica, lo decimos. Vamos a comer. Mejor vamos a comer, ¿no? Mejor vamos a comer, chicos. A ver, pero probemos lo que quieran. Que no hay que meter el chocolate vacío. Ah. Muy bien, disfrútenlo, chicos. Bueno, nos quedamos disfrutando el desayuno. Gracias, 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 muchachos. Eso fue todo hoy, nuestro desayuno en... Cinco. Gracias, gracias. Hasta más adelante. Chao. 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 Gracias por ver el video.